La Sony Xperia Z4 Tablet es la nueva tablet de alta gama de Sony. Hemos podido probarla a fondo y en este vídeo os vamos a contar lo que nos han parecido todas y cada una de sus características. Comencemos con la prueba. Para ponernos en situación comenzaremos hablando del diseño de la Xperia Z4 Tablet. Las dimensiones de esta tablet rondan los 16 cm de alto, 25 cm de ancho y 6,1 mm de grosor. Con la tablet en la mano las sensaciones que transmite la Xperia Z4 Tablet son sorprendentes en el sentido de que estamos ante un dispositivo muy delgado. Más delgado incluso que muchos móviles del mercado. Lo mismo podemos decir también del peso, establecido en los 393 gramos en la versión Wi-Fi con LTE, que resulta muy ligero para un dispositivo de estas dimensiones. Si echamos un vistazo a los laterales de la Xperia Z4 Tablet, en el lateral izquierdo nos encontraremos con el botón de encendido y el botón de volumen. Mientras que en las esquinas podremos apreciar unas piezas de plástico de un color algo más oscuro que Sony ya introdujo en el diseño de la Xperia Z3. Desconocemos si estas esquinas tienen alguna utilidad más allá del aspecto estético. Y no nos olvidemos de las conectividades físicas. En la Xperia Z4 Tablet el puerto para las tarjetas microSD se encuentra en la parte superior y en este mismo puerto se alberga también la ranura para tarjetas nanoSIM en el caso de que decidamos adquirir la versión con conectividad móvil. La salida de audio también se encuentra en la parte superior, mientras que el puerto microUSB lo encontramos en el lado derecho de la tablet. En resumen, y desde nuestro punto de vista, la Xperia Z4 Tablet nos ha transmitido la sensación de tener un diseño muy bien acabado, con un aspecto diríamos que incluso elegante sin que ello suponga renunciar a una buena sensación de robustez en la mano. Pero ojo, estamos hablando de un dispositivo de la gama Xperia de Sony, ¿y eso qué significa? Que esta tablet es resistente al agua y al polvo mediante el certificado IP68. En resumen, no nos tendremos que preocupar si la tablet se nos moja o se nos llena de arena, lo que resulta interesante de cara a los próximos meses de verano. Ahora pasemos a hablar de la pantalla. La Sony Xperia Z4 Tablet tiene una pantalla de 10,1 pulgadas que alcanza una de las resoluciones más altas del mercado, 2560 x 1600 píxeles. La pantalla ocupa un 69,7% del espacio del panel frontal, y nos parece que los marcos tienen un tamaño correcto lo suficiente como para facilitar el agarre sin llegar a ser demasiado grandes. Con la pantalla en acción, la calidad de la imagen no defrauda. Si bien es cierto que la densidad de píxeles de 299 píxeles por pulgada admite cierta mejora, para una pantalla de este tamaño resulta suficiente y permite disfrutar de una experiencia multimedia de muy alta calidad. Los colores que se muestran en la pantalla son nítidos, y no olvidemos que están respaldados por las tecnologías de Triluminos y X-Reality. Hablando de tecnologías de imagen, también mencionaremos que la Xperia Z4 Tablet permite elegir entre tres modos de imagen diferentes, así como también ajustar manualmente el balance de blancos. A continuación, os dejamos con un pequeño vídeo reproducido a través de los dos altavoces frontales de la tablet. Antes de abandonar este apartado, no nos queremos olvidar de mencionar que esta tablet tiene un LED de notificaciones. Al siguiente apartado, el de la cámara, no le vamos a dedicar mucho tiempo por la sencilla razón de que una tablet no es un dispositivo pensado principalmente para la fotografía. Mencionaremos que la cámara principal incorpora un sensor de 8,1 megapíxeles, sin flash LED, por cierto, mientras que en la cámara frontal nos encontramos con un sensor de 5,1 megapíxeles. La calidad de las fotografías es aceptable, y la aplicación de cámara incorpora las habituales opciones de modo manual, cara en la foto o multicámara. Os dejamos también con un vídeo grabado mediante la cámara principal. ¡Gracias! 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 ¿Y qué podemos decir del rendimiento que da vida a la Sony Xperia Z4 Tablet? Estamos hablando de uno de los procesadores de más alta gama en estos momentos, el Snapdragon 810 de Qualcomm, y tranquilos, no hemos apreciado problemas de sobrecalentamiento. También tenemos 3 GB de RAM y un procesador gráfico Adreno 430, y todo esto da lugar a una tablet fluida que no nos ha dado síntomas de problemas de rendimiento durante nuestras pruebas. La interfaz de esta tablet se basa en la versión de Android 5.0 Lollipop de Android, y está personalizada con la capa que Sony acostumbra a instalar en sus dispositivos. En cualquier caso, la capa de personalización de Sony respeta algunas de las características originales de Android, y eso incluye, por ejemplo, la opción de los perfiles de usuario que se estrenó con Lollipop. Pero en un dispositivo como una tablet resulta imprescindible que los fabricantes integren funciones que permitan aprovechar al máximo el tamaño de la pantalla, y en el caso de la Xperia Z4 Tablet nos ha decepcionado no encontrarnos con una función de multiventana o pantalla partida propiamente dicha. Aún así, la idea que ha tenido Sony para suplir este detalle no nos ha parecido nada mala, ya que resulta que la interfaz nos permite abrir determinadas aplicaciones, como el navegador o la calculadora, por ejemplo, en forma de ventanas flotantes que se pueden utilizar directamente desde la pantalla, indiferentemente de la aplicación que tengamos abierta de fondo. Esta opción se encuentra disponible en el apartado de las aplicaciones abiertas en segundo plano, y ofrece una buena fluidez en todas las aplicaciones que se abren en forma de ventanas flotantes. Para ir terminando, vamos a echar también un vistazo al apartado de la batería. 6000 mAh son los que dan vida a la autonomía de la Xperia Z4 Tablet, y eso, traducido a horas de uso, nos puede dar perfectamente más de 10 horas de pantalla. El apartado de batería de esta tablet también incluye los habituales modos de ahorro de energía de Sony, permitiéndonos utilizar el modo estamina o el modo de batería baja en función de nuestras necesidades. El tiempo de carga completa de la batería, por cierto, ronda las 5 horas. La Sony Xperia Z4 Tablet ya está disponible en las tiendas por un precio de 600€, y en este vídeo hemos tratado de mostrar un poco más a fondo cómo son sus características. Si queréis conocer en profundidad nuestra opinión sobre esta tablet, os animamos a que echáis un vistazo a la prueba escrita que podéis encontrar en la descripción.